¿Qué beneficios obtenemos del rescate? Respuesta. Tenemos el perdón de los pecados y la oportunidad de conseguir la vida eterna. ¿Por qué permitió Jehová que su amado Hijo sufriera una muerte tan dolorosa? Jesús dio la respuesta cuando dijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Al dar a su Hijo como rescate para que tengamos el perdón de nuestros pecados, Dios nos da la oportunidad de conseguir la vida eterna. El apóstol Pablo explicó esta parte importante del propósito de Dios con estas palabras. Como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. Primera a los Corintios 15, 21 y 22 Jesús les enseñó a sus discípulos a pedir en oración que venga el reino de Dios y que se haga en la tierra la voluntad de su Padre. Parte de ese propósito es que los seres humanos vivan para siempre en la tierra. Con ese fin, Jehová nombró a su Hijo Rey del Reino Mesiánico y ha estado reuniendo a 144.000 personas para que colaboren con Jesús en hacer realidad su voluntad.